Charly Delgado es un buen administrador, es sensible y trae resultados para la gente. Endosamos su candidatura reconociendo su capacidad, la experiencia y la disponibilidad para ayudar a todos los puertorriqueños. Un gran ser humano, un gran líder. Charly es un buen popular y defiende los municipios. Puerto Rico necesita una segunda transformación. Con Charly, juntos ganamos. Charly Delgado